Creo que podemos afirmar ya que este Mundial de MotoGP va a ser un Mundial a tres bandas, va a ser un Mundial disputado por tres pilotos, obviamente estos tres pilotos son Jorge Martín, Peco Bañaya y Mar Márquez, con permiso de Bastianini, a ver si termina llegando, con permiso también de Alguna Aprilia y con permiso también de Pedro Acosta que en estas dos últimas carreras ha perdido muchos puntos que quizás le hubieran situado, no sé si por la lucha por el Mundial, pero que desde luego que estaría mucho más cerca. Dicho esto, en este gran premio, en este fin de semana han pasado un montón de cosas, pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes y me gustaría empezar por el ganador de este gran premio, por Peco Bañaya, porque Peco ha hecho un fin de semana que poco a poco se está pareciendo más a un fin de semana que firmaría Jorge Martín, ¿por qué? Porque ya no estamos viendo a ese Peco que va de menos a más, o en cierta medida sí que lo estamos viendo, pero no tan notorio como lo veíamos en el pasado. Ahora ya ha aprendido que no puede arriesgarse a no clasificar directamente a la Q2, ha aprendido que tiene que cerrar las vueltas antes, ha aprendido muchas cosas, y está aprendiendo cada vez más a ser más explosivo, más efectivo en la sprint. Y esto no es que Peco Bañaya no lo hiciera antes o no lo intentase antes, pero es consciente y ha aprendido ya y se ha dado cuenta de que las sprints son muy importantes y poco a poco, si os estáis fijando, Peco en las sprints cada vez está más agresivo y está más arriba. Si no llega a ser porque se cae en la curva 5 el sábado, Peco hubiera firmado el fin de semana prácticamente perfecto de no ser porque no consiguió la pole. Y creo que Peco se marcha de aquí con esa rabia de haberse caído, además, en la última vuelta de la sprint del sábado, porque es que la tenía, y además, después de hacer también una carrera muy agresiva y muy potente, de estas que marcan territorio, pero por ejemplo, para mí hoy, la carrera que ha hecho Peco Bañaya en domingo ha definido perfectamente la inteligencia, la calculadora que tiene en la cabeza y el por qué sabe gestionar de maravilla las carreras y el por qué es bicampeón del mundo. Cierto es que la carrera era muy larga, era de gestión total de las gomas, la pista era de hielo, era muy complejo, se sabía que los pilotos tenían que gestionar, tenían que cuidar muy bien las gomas para llegar a final de carrera vivos, pero Peco, al principio de carrera, ha estado muy bien aguantando, pero después, tanto Jorge Martín como Pedro Acosta, se han ido mucho los dos, parecía que esa distancia no iba a dejar de incrementar, y Peco, pues, creo que ha llegado a estar a un segundo y medio del grupo de Pedro Acosta y de Jorge Martín. ¿Qué ha pasado? Pues, Pedro Acosta se ha caído, después hablaremos un poquito de esto también, y Jorge Martín se quedaba solo. Es verdad que quedaban muchas vueltas todavía, pero la sensación que daba era que Jorge Martín iba a aguantar, tenía un plus más, y que Peco, más allá de que el final de carrera que tiene, que son muy buenos, daba la sensación de que quizás Martín tenía un punto más y que no iba a poder recortarle. Pues, Peco Bañaya ha ido recortando, 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 hasta llegar a Jorge Martín y al final pasarle, ojo, el tío le ha metido la moto a Jorge Martín en la misma curva que se cayó el sábado en la sprint, arriesgándose a caerse otra vez, arriesgándose a llevarse a Martín por delante, o sea, que es un adelantamiento que, más allá de que sea una curva propicia para realizar este tipo de adelantamientos, hay que valorar y hay que poner en perspectiva el momento en el que Peco hace ese adelantamiento, y el tío le ha metido la moto a Martín, un adelantamiento muy limpio, perfecto, Martín también lo ha visto, lo ha respetado perfecto, y ya Martín no ha podido ir con Peco y Peco ha metido la directa y se ha ido. Estas son las carreras que definen perfectamente a Peco Bañaya. Esas dudas que tuvo al principio, puede ser que le vayan viniendo en ocasiones esporádicas, pero cuando Peco se encuentra en sintonía con la moto, y lo he dicho siempre, es de los mejores de la parrilla, y vosotros me diréis, no, obviamente cada vez que un piloto se encuentra a gusto con la moto saca lo mejor. Ya, pero Peco en ese aspecto, cuando él nota que la moto la tiene perfecta, es como por ejemplo, salvando las distancias, cuando Maverick Viñales, que por cierto este gran premio no ha estado, cuando Maverick entiende o se da cuenta de que domina la aprilia, Maverick es fortísimo. Pues con Peco eso pasa casi siempre, pero cuando él lo nota de verdad, Peco tiene una confianza y un nivel que por algo es doble campeón del mundo, ¿no? Por eso digo que ha hecho una carrera muy a su estilo, sabiendo que era larga, sabiendo que era de gestión, y Peco Bañaya se ha llevado una victoria, su tercera victoria de la temporada. Tiene que seguir mejorando en las sprints, pero en esta, si hubiera ganado, lo hubiera hecho un fin de semana, como he dicho antes, muy típico, muy similar a los que hace Jorge Martín. Bravo Peco, fantástica, fantástica victoria, y este tío pues va a ser candidato totalmente al mundial, porque van a venir ahora carreras que también le favorecen mucho más a él. Y hablando ya de Jorge Martín, ha sido un fin de semana que le ha costado, le ha costado. No han logrado ser todo lo competitivos que nos estaban acostumbrando. A una vuelta, o en clasificación, Martín pagó esa caída el sábado, esa caída pues que le obligó a salir séptimo, si no recuerdo mal. Y Martín, por ejemplo, es un piloto que sufre mucho cuando tiene pilotos delante, ¿vale? Es un piloto que por eso le gusta abrir hueco, le gusta salir delante, porque Martín en aire limpio vuela, pero por estas motos, como les cuesta a todos los pilotos, pues en este tipo de situaciones, cuando tiene muchas motos delante, sufre mucho y no es tan competitivo. Y el sábado se vio, el sábado sí que es cierto que aprovechándose de varias caídas, logró terminar cuarto, que la verdad que viendo que Peco se cayó y que Marc, aunque acabase segundo, Marc aún no estaba tan cerca, pues bueno, hay que decir que Martín salvó el sábado bastante bien y siendo, repito, que no se notaba competitivo y que no estaba del todo cómodo. Llegados al domingo, pues hemos visto al Martín, que estábamos acostumbrados, saliendo agresivo, adelantando, ganando posiciones y a lo que nos dábamos cuenta, Martín estaba primero después de salir séptimo, o sea que eso tenemos que valorarlo. Estaba primero y abriendo hueco con Pedro Acosta, o sea que Martín tenía el ritmo y simplemente el sábado le faltó salir primero o mejor dicho, le faltó no caerse para clasificar bien, aunque quizás la pole no la hubiera conseguido porque Alice estaba muy fuerte, hubiera salido más delante y quizás lo hubiera tenido más fácil, ¿no? Pero bueno, ha salvado otra segunda posición, sí que es verdad que le ha ganado Peco, que es un rival directo, pero ha acabado delante de Marc y se va en un fin de semana. Atención, que no se ha notado competitivo, se cayó en clasificación, salió séptimo y eso le limitó mucho. La sprint tuvo la suerte de que más allá de que Marc remontase, Peco se cayó al final y luego aquí ha quedado segundo después de estar liderando prácticamente toda la carrera menos el final porque Peco tenía más ritmo y tenía quizás más gomas y un mejor final de carrera. Ha acabado por delante de Marc y se va con dos puntos más de los que llegó de ventaja, es decir, llegó con 37, se va con 39. Ya iba a llegar de por sí líder a Mugelo, pero es que encima llega líder y con dos puntitos más en un fin de semana, que literalmente ha sido un fin de semana salvado, salvado, pero es que lo ha salvado con una cuarta posición y con una segunda posición. Estos son los fines de semana que te dan un mundial y es lo que Martín este año, y es lo que os comentaba en otros vídeos anteriores, lo que Martín está entendiendo y lo que Martín está interiorizando y reflejando en pista. O sea, fijaros vosotros cómo cambia un piloto de un año a otro y cómo está evolucionando en este aspecto. Y Martín sigue líder, sólido, un fin de semana que lo han salvado y, como repito, llega a Mugelo, donde a ver si conocemos ya algo de la decisión de Ducati, que luego hablaremos un poquito de este punto, pero llega como un fin de semana de campeón. Llega, no puedo ganar, he tenido problemas el sábado, minimizo daños y lo ha minimizado con un cuarto y un segundo. O sea que la verdad que Martín, chapó. Y bueno, llegamos a Mar Márquez, que Mar Márquez, pues bueno, esto es como permitirme hacer el símil con el Real Madrid, permitirme decirlo porque muchas veces lo enterramos antes de tiempo, por pura naturaleza de la situación de la carrera, porque es complicado, y Mar Márquez pues lleva cuatro remontadas consecutivas, dos desde el puesto 12 más 1 en Le Mans y dos desde el decimocuarto puesto aquí en Montmeló, salvo la diferencia en la que en Le Mans se acabó en las dos segundos y aquí en una acaba segundo y en otra acaba tercero. Todo esto con una moto que a Mark a una vuelta le sigue costando, que a una vuelta las diferencias con la GP24 es más que evidente, también en carrera, pero a una vuelta sí que se nota mucho más, y se ha visto a Mark que pues es que está totalmente en sintonía con la carrera, está en sintonía con la moto, el sábado hizo una salida espectacular que adelantó cinco posiciones y esta sin ser tan buena a simple vista adelantó cuatro y poco a poco, hoy más que ayer, porque lógicamente el sábado era una carrera sprint, hoy se le ha visto que en gran parte de la carrera ha estado en octava, séptima posición hasta que ya ha dado el último paso de gestión ya de neumáticos porque se estaba aguardando, porque se estaba anotando, para terminar subiendo y llegar a Leis y adelantarle por esa tercera posición del podio, que bueno, pues que como lo hemos dicho muchas veces a Mark, se le ve feliz, se le ve bien, eso se traduce en pista, puede adelantar con esta moto, tiene ritmo, y cuando estas cosas se juntan pues es que Mark pone el resto, y el sábado además en la sprint que perdió la aleta izquierda en la salida que creo que se tocó con Binder, el tío, si en una parte prácticamente fundamental de las motos GP hoy en día, el tío logró hacer segundo, saliendo desde donde salía y perdiendo como digo esa parte aerodinámica nada más empezar. Mark es superior a todos y es que lo está demostrando, porque la GP23 no es que esté muy lejos de la 24, pero es evidente que la 24 es superior, ¿vale? por tema de aceleración, por tema del hold shot, por tema de la aerodinámica también que es nueva y es mejor, la entrega de potencia de dar gas es más suave en la 24 que en la 23, pero bueno, la 23 es un pedazo de moto que te cagas, no deja de ser mejor la 24, ¿no? Y Mark está demostrando que va a pelear el mundial con esta moto, puede ser que haya una parte que las 24 sigan introduciendo novedades y que ya la 23 se quede realmente atrás, pero es que Mark eso te lo está supliendo, eso te lo está poniendo el de más, no está supliendo esas carencias, esa diferencia en un fin de semana que le faltó pues no fallar en clasificación, a una vuelta le sigue costando. Y es que además no hay más que ver el cómo un ocho veces campeón del mundo celebra un podio, celebra una tercera posición, celebra una segunda posición, bailando con la gente, bailando con el equipo, parece que ha ganado, no sé si un mundial, pero parece que ha ganado la carrera, en fin, que todo eso es lo que Mark Márquez lleva dentro y porque él sabe que está siendo competitivo, está feliz, se siente cómodo con la moto y cuando mejore estos aspectos del sábado, de conseguir clasificar mejor, porque yo creo que todavía es la asignatura pendiente que le queda con la Ducati, porque las demás, repito, que creo que tienen un plus también en clasificación, cuando salga delante Mark es que esta diferencia la va a poner y va a crear frustración a la gente que lleve la 24, porque Mark va a estar ahí y la demás gente va a preguntarse ¿pero cómo lo hace? Porque a medida que la 24 se vaya alejando más y la 23 se vaya quedando, Mark con la 23 casi con toda seguridad va a seguir estando cerca de la 24 y la gente va a decir ¿pero cómo puede ser esto posible? Pues porque es más Márquez, no es normal que lleve cuatro remontadas así de seguidas, por lo tanto, eso hay que verlo y hay que analizarlo bien y Mark Márquez evidentemente es candidato a este Mundial de MotoGP, pero que no os quepa la menor duda, Pedro Acosta lo dijo el otro día, el sábado, que dijo creo que nos estamos olvidando de quién es Mark Márquez, porque ya le daba a la gente por muerto en la salida, hasta no sé qué, y tiene toda razón Pedro, Pedro Acosta que ha hecho 20 años, que tiene que intentar recordar a la gente o él tiene que decir a la gente que creen que se están olvidando de quién es Mark Márquez, más razón que un santo, un tipo de 20 años que acaba de llegar a MotoGP y que es el futuro de la categoría y del motociclismo español, pues por algo lo será, por algo lo dirá, o sea que atentos a esto porque vamos a disfrutar mucho con esta lucha, con Mark Márquez y sobre todo a ver qué decisión también toma Ducati de cara al año que viene. No me quería despedir en este vídeo sin hacer un pequeño apunte sobre Aleix Espargaró, porque como sabéis ha anunciado que al final de esta temporada dejará de ser piloto a tiempo completo de MotoGP, seguramente seguirá de probador, seguramente él ha dicho que en Aprilia no será, espero que tal y como está el tema de las marcas japonesas, tanto Onda como Yamaha, le llamen para sumarse a su proyecto, creo que pueden despedir a Bradel, despedir a Crutchlow, porque creo que ya están los dos un poco, pues bueno, fuera de ese rendimiento real para sacar conclusiones de una MotoGP, por mucho que la entiendan, especialmente en el caso de Bradel, pero creo que Aleix Espargaró sería un probador de lujo, está en un nivel de pilotaje altísimo, físicamente está perfecto, mentalmente creo que es un tipo y una mente que puede ayudar mucho a hacer comentarios críticos, a saber cómo sacar el punto de la moto, él ha hecho en gran parte esta Aprilia, que ahora mismo aerodinámicamente, y bueno, que es una moto que funciona muy bien, y espero que las dos marcas japonesas, si no lo han hecho ya, se peguen por hacerle la mejor oferta a Aleix Espargaró y lo traigan a sus filas, yo creo que por estilo de pilotaje le pega más Yamaha, pero quizás le apetezca fichar por HRC, por el tema este de que es la más laureada, y creo que Aleix Espargaró tiene ahí ese dilema, pero yo creo que debería irse a una japonesa, porque aparte de que a nivel económico no va a haber color, creo que quiere intentar devolver tanto a Honda como a Yamaha al nivel más alto, pues creo que le puede apetecer muchísimo, y a mí me haría ilusión verle la verdad en una de las dos, no sabría en cuál, pero ahora mismo Honda está peor que Yamaha, pero de las dos están más o menos un poco a la par, así que ojalá, y bueno pues ganó la sprint, hizo la pole, no se ha podido llevar el podio en la carrera, pero creo que ha sido un fin de semana mágico para Aleix Espargaró, más allá de que te pueda caer mejor o te pueda caer peor, creo que es un piloto que se moja, que dice lo que piensa, es muy sentimental, y a mí esos pilotos que dicen siempre de las cosas a la cara, aunque tenga errores y luego pida perdón, a mí esos pilotos me gustan y me parecen necesarios para MotoGP, para el deporte, y yo creo que siempre tienes que tener a un Aleix Espargaró en tu equipo, o sea que me parece que nos queda disfrutarle estas carreras, y sobre todo porque está en un nivel de pilotaje muy top para dejarlo cuando acabe la temporada. Una pena lo de Pedro Acosta, porque yo creo que ha sido la carrera que más cerca estaba de ganar a nivel de sensaciones, a nivel de ritmo, ha explicado que ha tenido un problema en la parte delantera de la moto, que no han explicado todavía muy bien, pero imagino que se sabrá, que no se ha caído por ir pasado, no se ha caído por forzar, no se ha caído por sobrecalentamiento, que ha sido un problema técnico. Una pena, yo creo que Peco lo hubiera acabado pasando como ha pasado a Martín, porque tenía un punto más, pero Pedro Acosta es que está demostrando cada vez que sigue aprendiendo mucho más rápido, está con una inteligencia, cogiendo la experiencia, impropios de la edad que tiene, y que es tarde o temprano que siga teniendo estos buenos resultados, está cayéndose, que son errores que tiene que cometer, pero bueno, se está cayendo yendo, se está luchando por la victoria, es que esto en teoría y en situaciones normales no le tendría por qué tocar, pero bueno, es Pedro Acosta, es un fuera de serie, es el futuro del motociclismo español, es el futuro también de la categoría, no sé si va a tirar el récord de Marc, del ganador más joven, pero yo creo que sí que le vamos a ver ganar una carrera, y que tampoco creo que tardemos demasiado porque Pedro ya está ahí, y para acabar quiero hablaros de Raúl Fernández porque chapó Raúl este fin de semana, esto es lo que tienes que hacer, el sábado estuvo a un nivel espectacular, cómo lideró, a qué ritmo iba, era inhumano el ritmo que estaba metiendo Raúl Fernández, una pena esa caída porque era el día de Raúl, era el día que tenía que dar ese golpe encima de la mesa, en cierta manera lo dio, en cierta manera lo dio, pero le faltó culminar esa sprint que yo no sé si hubiera terminado ganando, pero que por lo menos el podio lo tenía prácticamente asegurado, y hoy ha firmado una sexta posición, en una carrera que se la ha tomado con más calma, porque obviamente era mucho más de gestión y mucho más larga, pero chapó Raúl Fernández, creo que esto tiene que marcar un antes y un después, y Raúl pues ha demostrado en este gran premio, en este fin de semana, que estuvo, ha estado a muy alto nivel, y yo creo que es un piloto que tiene que estar, que tiene que seguir en MotoGP, pero sí que es verdad que necesita cerrar resultados, porque por desgracia todo se rige en cuanto a los resultados, y espero que esto sea un antes y un después para Raúl Fernández, y creo que esto demuestra que puede ir rápido, que puede estar con los mejores, y que a medida que vaya ganando la confianza, además han hecho ajustes en la electrónica, han hecho ajustes un poquito también en la moto, que le ha hecho sentirse mejor, y ojalá Raúl pueda mantener esta línea, porque yo creo que es un piloto, es muy joven todavía, y creo que es un piloto que el gen de ganar lo tiene, ya lo vimos en el Moto2, así que es un piloto que espero que siga, porque yo confío mucho en él, tengo mucha fe, pero sí que es verdad que tiene que cerrar resultados, y hoy, y este fin de semana, ha sido un buen comienzo para ello. Así que nada chicos, esto ha sido para mí el análisis del gran premio de Montmeló, de Cataluña, de MotoGP, espero que os haya gustado, si es así, dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos, no me enroño más, y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.